En el año 2000, un grupo de distintas ciudades dentro de La Plata de Virgen Enseada, y que estábamos charlando sobre toda la problemática que se vivía en la región sobre el medio ambiente, decidimos aunar esfuerzos y fundar lo que es la Asociación Nuevo Ambiente. El objetivo tiene que ver no solamente con el cuidado del medio ambiente, sino también a tratar de concientizar la población, y también nuestra bandera está en defender los derechos y las garantías que tenemos como ciudadanos que están consagradas en la Constitución de nuestra provincia, que tienen que ver con el derecho a vivir en un ambiente sano. Debido a la falta de respuesta que tienen muchas veces los vecinos ante diferentes problemáticas, tratamos de asesorar o llevar adelante las denuncias que muchos vecinos, a veces por temor, por falta de tiempo, no lo pueden concretar. Nuestro ONG se caracteriza no solamente por la transparencia en su gestión, sino también por la pluralidad y la democracia. Es por eso que, bueno, dentro de nuestro espacio, de nuestra organización, están gente, vecinos de distintas extracciones políticas que van desde la izquierda, a la derecha y en el centro. Nos financiamos por medio de sponsors que tenemos en nuestra página web, y también con recursos propios que cada uno de nosotros aportamos, más allá de bonos contribución que anualmente sacamos, y la gente colabora en base a ello. Lo que sí que nosotros tenemos establecido como norma es que no recibimos ningún tipo de financiación por parte de empresas que contaminan o que tienen causas judiciales o administrativas en su contra por un mal manejo en su gestión ambiental. También hay muchas actividades que no se necesitan dinero, digamos. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con aportar el conocimiento en la gestión. Bueno, todos recuerdan que hubo una licitación pública nacional e internacional que nace en el municipio de La Plata, luego el municipio de La Plata no puede concretar la ubicación de la Plata de Tratamiento de Residuos, y esta iniciativa de La Plata surge en base al convenio y fallos judiciales que obligan a la Provincia de Buenos Aires a cerrar el relleno ilegal de residuos que está ubicado en la localidad de Punta Lala. La Plata no puede concretar o no puede encontrar la ubicación de la Plata donde el municipio de La Plata se ofrece a instalar la Plata de Tratamiento de Residuos en Ensenada ya con la licitación otorgar a una UTE que la comparten tres empresas y bueno, y después el municipio de Ensenada, digamos, tiene un lugar para la construcción de esta planta. Nosotros durante seis meses estuvimos solicitando a la provincia que otorgue el dinero establecido en el contrato que era el 20% del total de la obra, unos 8 millones de dólares. Luego de seis meses la provincia deposita el dinero en las cuentas municipales de Ensenada y el municipio de Ensenada toma parte de ese dinero para comprar las tierras y el resto se le fue otorgado a la empresa responsable de las UTE. Bueno, hoy estamos con que la planta está paralizada hace 14 meses, le reclama la UTE a la provincia el pago de certificaciones de obra, la provincia no se lo paga. Nosotros hicimos una presentación ante el Tribunal de Cuentas porque para nosotros fue de prolijo el acto administrativo y contable en cuanto a la distribución del dinero y hoy estamos, digamos, con la planta paralizada, el SAMCE funcionando y no se respetan los fallos judiciales ni el convenio colgado por la Corte. La Corte para el 4 de julio próximo llama una audiencia de partes en donde vamos a participar y, digamos, la provincia sigue diciendo que la situación no está suficientemente arreglada en todo y está buscando las tratativas para solucionarlo. Sí, o sea, en la actualidad se siguen rellenando, se siguen enterrando 900 a 1000 toneladas diarias de residuos en el SAMCE sin ningún tipo de control. Digamos, estos son residuos que son generados por los distritos de la Plata Virgen Sin Senada, Bransen y Magdalena. Con el agravante que Magdalena y Bransen no están contemplados dentro del Decreto Ley 91-11 que es el que regula la SAMCE, por lo que estos dos distritos no tienen que llevar sus residuos ahí, tendrían que tratar sus propios residuos. Y ese es el cuadro de situación, digamos, del SAMCE hoy. Sigue contaminando, las montañas siguen creciendo, tienen una altura de 36 metros. Las montañas siguen habiendo un frente de residuos abierto a 24 horas, de dimensiones importantes, lo que provoca la emisión de gases y sigue contaminando las napas de agua susterrata. Apostamos a que sea para mejor, digamos, subir las obligaciones de lo que establecía el convenio homologado por la Corte. Nosotros creemos en el diálogo, siempre fuimos al diálogo más allá de la medida de fuerza que a veces tomamos porque son las herramientas que nos quedan a veces. Pero lo preocupante de todo esto es la falta de compromiso y la falta de decisión política por parte de esas autoridades provinciales que llevan más de 2.300 días incumpliendo los fallos judiciales. Oiga mi corazón, se acude en silencio.